Tú que sabes de tristezas, tú que sabes de el dolor Si te la pasas jugando y lastimando a mi pobre corazón Parece que fue ayer, cuando jóvenes éramos Cuando tomabas tu mano y jugábamos al amor Parece que fue ayer, galletas blancas y pelo largo Cuando tocabas tu rostro me entregabas tu corazón ¿Cómo poder olvidar los días de secundaria? ¿Y cómo voy a olvidar los sueños con tu falda? ¿Cómo poder olvidar tu blanca sonrisa? ¿Cómo voy a extrañar esa etapa que se ha ido de prisa? Parece que fue ayer, cuando jóvenes éramos Cuando tomabas tu mano y jugábamos al amor Parece que fue ayer, galletas blancas y pelo largo Regalaba una rosa y tú me dabas tu corazón ¿Cómo poder olvidar los días de secundaria? ¿Y cómo voy a olvidar los sueños con tu falda? ¿Cómo poder olvidar tu blanca sonrisa? ¿Cómo voy a olvidar los sueños con tu falda? ¿Cómo voy a extrañar los sueños con tu falda? ¿Cómo voy a extrañar los sueños con tu falda? Mis ojos de color café